ALEJANDO SÍ QUE NOS VA A DOLER EN LO PERSONAL Y A LO MEJOR CONOCIENDO A ALGUNOS SÉ QUE NOS VA A DOLER SIENDO LOS CAMPEONES Y NOS ESTANDO DE VACACIONES TE VA A DOLER EN EL ALMA VER LA LÍA DE TU CASA. TE PUEDES ENOJAR, DESPUÉS CONVERTISTE, EN ENTREVISTAS PASADAS, HAY TRISTESA, HAY O salir a los partidos y pararte y que te prenda 4 o 5 goles sabiendo que ya no aspiras a nada. O poner la cara y dar la responsabilidad que se debe y sumar de 3 puntos, ganar en casa los partidos que quedan, ganar el clásico y el último fuera. Hay que darle ese poquito balón a responsabilidad que se le debe.